Todas las prácticas ocultistas del mundo mantienen en sus enseñanzas una filosofía común, cuyo origen se atribuye al dios Hermes, fundador del comercio, las matemáticas, la agricultura y el arte de la civilización. Conocida hoy como hermetismo, esta filosofía y sus siete principios proporcionan el marco sólido de todo pensamiento esotérico, permaneciendo inalterados por casi 5.000 años. Su esencia se resume en el Kiva León, libro publicado en 1908 y ahora considerado lectura fundamental para cualquier estudiante de las ciencias ocultas. El principio de mentalismo. El principio de mentalismo sostiene que todo es mente, que el universo en su totalidad se compone de energía mental, concebida por una mente universal que lo abarca todo. Establece que toda realidad física procede de estados mentales y que la materia es producto de la mente. El principio de correspondencia. Del principio de correspondencia deriva el conocido axioma ocultista como es arriba, es abajo. Nos recuerda que la naturaleza del universo es fractal y que por tanto actúan en ella los mismos principios fundamentales independientemente de cuán grande o pequeño sea el sistema que estamos observando. El principio de vibración. El principio de vibración sostiene que todos los aspectos del universo, tanto material como energético, son el resultado de frecuencias vibratorias. Nos muestra un universo en constante movimiento, vivo, respirando y fluyendo, y no como un mecanismo inerte o estático. El principio de polaridad. El principio de polaridad describe la dualidad de todo fenómeno. Todo lo que existe tiene un opuesto, una naturaleza dual que guarda la clave del misterio de su existencia. Nos enseña que encontrar el punto central y reconciliatorio entre polos opuestos permite el acercamiento a la verdadera sabiduría. El principio de ritmo. El principio de ritmo revela la naturaleza cíclica del movimiento del universo. El ritmo de la naturaleza puede hallarse en todo, flujo y reflujo, un latido universal que impulsa la vida a seguir avanzando. El principio de causa y efecto describe la gran cadena de la causalidad, una progresión de eventos en el universo desde el umbral de los tiempos a las sombras desconocidas del futuro. Mantiene que todos los conceptos de suerte y azar no existen, que los eventos son consecuencias de un evento precedente, de vínculos inquebrantables en esta cadena del ser. El principio de género. El principio de género no hace referencia a una simple distinción física. Revela más bien que toda existencia posee en sí misma ciertas medidas del elemento masculino y femenino en diferentes grados. Además de ser el origen del deseo sexual, estas dos fuerzas creen, generan y reproducen todas las cosas en el universo. El principio de género. El principio de género. El principio de género.